El Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, anunció que apelará a la multa por 197 millones de pesos, MDP, que le impuso la autoridad electoral por violar las reglas de financiamiento de campaña. El Instituto Nacional Electoral, INE, votó a favor de multar al partido del ganador de la elección presidencial del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, con la sanción más elevada del proceso electoral que concluyó con una aplastante victoria del izquierdista, quien además obtuvo una mayoría para su partido en el Congreso. La multa es por un fideicomiso que el partido creó para ayudar a las víctimas del terremoto del año pasado, pero el INE dijo que la gestión de los fondos había sido opaca. Lee, INE multa a Morena con 197 MDP por irregularidades en fideicomiso Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, aseguró que su partido no violó la ley y acusó a algunos consejeros electorales de impulsar una agenda política. Además, señaló que el partido llevará la multa ante el Tribunal Electoral para apelar la decisión. El INE también multó al gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI, con 36.5 MDP por deducir dinero de los salarios de los trabajadores del estado Chihuahua que luego fue canalizado al partido. El partido Acción Nacional, PAN, recibió otra multa de 3 millones de pesos por recibir fondos de empresas privadas durante las elecciones presidenciales, lo que es ilegal en México. Más noticias en MSN o las mejores imágenes de las últimas horas, fuente Reuters.